Por ahí no hemos hecho buenos partidos, pero quizá no hemos logrado la victoria o la contundencia que hubiésemos querido. Así que estamos trabajando en eso y tratar de ganar estos dos partidos que queda para quedar entre los primeros lugares. Un triunfo de los últimos cinco partidos. ¿Se puede decir que el equipo cayó en un bache? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que también creo que hay que darle mérito al rival. Si bien tuvimos un muy buen inicio de torneo donde tuvimos resultados muy contundentes y el rival quizás no toma más respeto. Si bien también estuvo en nosotros por ahí donde quizás hemos generado situaciones y no hemos sido contundentes a la hora de definir. Creo que es lo que nos ha faltado en los últimos partidos y es lo que estamos mejorando. Emanuel, tú ya estuviste en otro equipo en la Liga MX. Hoy ya dentro de esta institución todo el mundo le juega diferente a la América. Venga bien, venga mal, pero todo el mundo le quiere ganar a la América, ¿no? Sí, es más o menos parecido a lo que le acabas de decir a tu colega. Creo que ya nos toman otro respeto y creo que, como bien dijiste vos, yo estuve en otro lugar y sé por ahí la motivación que te he dado. Lo que significa jugar en contra de la América. Así que por ahí a nosotros se nos hace mucho más difícil los partidos. Pero bueno, hay que saber darle la vuelta en ese tipo de situaciones y tratar de poder generar situaciones iguales y convertibles. No es justificación, pero digo, estaban en la contra Champions, viajes, partidos entre semana. Hoy todo esto afectó para la baja de la contundencia, para el bajo juego que han tenido en los últimos partidos. No, yo creo que no, yo creo que estamos preparados para jugar partidos seguidos entre semana y creo que no nos debe haber afectado en ese sentido. Creo que por ahí hacer hincapié más en el juego, en lo que hemos dejado de hacer y tratar de seguir mejorando y volver a los inicios que nos dio esa contundencia y tener ese buen nivel. ¿Qué se ha dicho que se ha hecho para seguir fuertes como grupo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué se ha dicho y qué se ha hecho para seguir fuertes como grupo? No, obviamente, bueno, después de una eliminación de Copio, obviamente el equipo, para el equipo es un golpe duro. Pero rápidamente hay que cambiar el chip y saber que queda este torneo, que estamos por buen camino porque estamos en puestos de calificación y tratar de ganar estos dos partidos y poder lograr un buen funcionamiento de cara a la línea. ¿Ha aumentado el ejercicio, lo sienten así, por ganar la lucha después de no conseguir el otro objetivo y un poquito más por ahí que la Sierra Rima Rival está en la final y gano a ellos? Sí, sí, para un club como América siempre va a estar la exigencia, gane o pierda, ¿no? Así que, como te dije recién, hay que levantar cabeza y seguir por este torneo. Vienen de una seguidilla de partidos justamente donde no han conseguido la victoria. ¿Qué tan importante es ganar contra Puebla en el aspecto anímico para el grupo? Sí, obviamente va a ser muy importante ganar este partido. Como te dije, si bien todavía no estamos calificados, pero creo que con un punto ya estaríamos. Lo importante es tratar de hacer un buen partido, de lograr ese funcionamiento, esa contundencia que nos llevó a ganar partidos importantes en el inicio del torneo. El buen mensaje le dan a la gente que no ha lapsado bien en los últimos días, lo de Conca Champions, a la femenina le fue bien el día lunes. ¿Qué decirle para que recupere la confianza y el entusiasmo en esta parte del torneo? Sí, es entendible que por ahí la ficción obviamente no está un poco contenta, pero bueno, lo importante es que responderle con triunfo, con buenos partidos y hacerle saber que vamos a ser un equipo competitivo y que podemos lograr lo que todos queremos, que es el título. Es más, aquí es el título.